Pocas cosas hay que duran tanto como la pérdida de un ser querido. Esa sensación de padecimiento pasivo en la que no se puede hacer nada más que sufrir por algo que no tiene solución es tremenda. Pero sin embargo se puede construir sobre esas pérdidas y aprender de los procesos de duelo. Una de las cosas que las pérdidas que he tenido me han aportado a mí ha sido la certeza de que hay que agradecer la vida. La vida puede ser una carga o un regalo. Y yo hace tiempo que me decidí por lo segundo. La experiencia de vivir no es lineal, es más bien lo contrario. Es como un conjunto de susto-muerte que se van alternando con momentos de plenitud. Es como un buen videojuego en el que vas pasando pantallas que te van sorprendiendo y que si tienes la paciencia y el tesón acabas dominando para superarlas y volver a empezar de nuevo en cada subida de nivel. Otra de las certezas que me han dejado las personas que se han ido es que es mucho más gratificante vivir cuando se hace a través del amor. Y hablo aquí del amor en términos políticos. Entendido no como el amor romántico, sino como un acto consciente que se elige sobre otras opciones. En todo lo que vivimos casi siempre existe la posibilidad de elegir cómo queremos transitarlo. Si con enfado y decepción o con alegría y agradecimiento. El amor político y como forma de vida es la argamasa que genera comunidades fuertes y sostenibles. La empatía nos permite entender a quienes nos rodean y crecer a su lado sin miedo. Y frente a esto, el odio es una forma de generación de comunidad, pero a través de la aversión compartida a una tercera persona. Las comunidades construidas sobre el odio ni son durables ni son sostenibles y están llenas de tristeza y frustración. El amor es uno de los actos más revolucionarios que existen y es una fuerza de movilización y construcción social sin igual. Por eso seguramente ha estado tan denostado. Pero nuestras sociedades están ya cansadas de tanto odio. Los índices de suicidio no han hecho más que subir en los últimos años. La gente joven ha estado inmovilizada, como padeciendo el legado que le hemos dejado. Y las personas mayores cada vez están más asustadas. Frente a ello está habiendo un despertar, un resurgir de una espiritualidad y de una voluntad colectiva. Y se sienten las manifestaciones que son de nuevo ilusionantes. Y se viven las asociaciones y colectivos que están volviendo a brotar como champiñones en los barrios de las ciudades. Se consolidan discursos políticos más del amor que del odio, como el que se está viviendo ahora en la campaña de Kamala en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El amor no para luchar contra, sino para sustituir el odio. Ser capaz de dar gracias a la vida es muy importante, porque es libertad. Sentir que pese a todo lo malo, vivir es un privilegio y una aventura es lo que nos permite mejorar. Tener un sentimiento consciente de amor colectivo es el cimiento de los cambios que tienen que tener lugar para construir un mundo para todas. Porque, aunque se empeñen en decirnos lo contrario, ¿el mundo será para todas o no será?